... Una alegría estar yo acá en San Rafael, invitado por EMIR para hacer esta firma, la visita de la planta depuradora, la visita del colector. Y recién lo decía el presidente de AISAM, la verdad que es una enorme alegría en momentos donde se discute tanto y donde todo está tan turbio. Poder estar acá, un Estado local de un color político, un Estado provincial de otro color político y un Estado nacional del mismo color político del intendente, pudiendo trabajar juntos, estas son las cosas que la gente, nuestros vecinos, los argentinos y argentinas quieren, que es estar trabajando por la realidad de la gente, que es un poco lo que vemos hoy. Un colector que agrega nuevos barrios, una planta depuradora, que amplía la capacidad, una planta de agua que amplía la capacidad en calidad y en cantidad. Me parece que eso es lo que hay que resaltar de este hecho de hoy. Y esto se hace por el empuje que tiene este intendente, por el empuje que tiene este equipo de gobierno que hace años que gobierna esta ciudad y que nos permite estar solucionando temas estructurales como son los de las plantas. Porque no es solamente ampliar, sino solucionar el tema del tratamiento de los residuos locales, solucionar el tema de la calidad y la cantidad de agua, es importantísimo. Así que la verdad que, insisto, el trabajo conjunto con la provincia y con el municipio permite que el Estado Nacional pueda poner los recursos en conjunto, en este caso esta obra con la provincia, para poder llegar a este fin. Y un poco lo decía el Presidente Aysán recién, en este momento tan difícil también, hacer obra pública en la Argentina no es fácil. Y por ahí cuando uno escucha a algún candidato presidente que dice que hay que eliminar los ministerios de obras públicas, porque hay un candidato que lo dijo el otro día, que hay que eliminar el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, digo, bueno, ¿quién haría estas obras? ¿Quién vendría a ayudar a Aysán? ¿Cuándo la provincia podría ayudar a los municipios? Si no es con el Estado Nacional pudiendo aportar, los Estados provinciales pudiendo aportar y también el municipio. Así que la verdad que para mí es una enorme alegría en representación del Gobierno Nacional, del Ministro Catopodi, estar hoy acá acompañando a Emir, acompañando a la provincia y pudiendo ya terminar obras, porque también uno podría decir, bueno, bien en el tiempo electoral a firmar. No, ya hay obras terminadas, obras en ejecución y esta se está firmando el contrato. Así que de parte nuestra, un agradecimiento enorme y felicitaciones, Emir, por la hermosa ciudad que tenés, que la verdad que da gusto visitar. Muchas gracias.